El presidente Felipe Calderón comenzó el ciclo escolar 2010-2011 de buen humor y cotorreando con los alumnos de primaria. Silencio, la subasta va a comenzar. Más o menos, ¿cuántos crees que regresan a clase? 1500. ¿Cuánto dijo señora? 1500. ¿Cuántos? ¿Cuánto dijo la señorita? 1500. Un millón. ¿Quién más? A ver tú. ¿Qué? ¿No son tan muchos o qué? 1500. ¿4500? Dos millones. ¿Quién da más? A ver. ¿Quién da más? 27 millones. Muy bien, allá los chavos son de qué, de secundaria allá o qué son allá? A la una, a las dos, a las tres. Y sin duda hay que echar cohetes al aire y celebrar. Es Jimena Navarrete Rosete, la nueva Miss Universo 2010. Durante el certamen se posicionó en los primeros lugares. Y después del más alto puntaje en vestido de noche, fue declarada la reina de belleza. México, you are the universe 2010. Esta corona y esta bandada va para mi gente, para todos los que creyeron. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Pero siempre hay un prietito en el arroz. Es la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Marta Lucía Micher, quien se voló la barda. Equiparó al concurso Miss Universo con una exhibición de reces. Yo creía que era un burro, pero ahora veo que es una mula. Y para declaraciones extrañas, es el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, quien hizo un anuncio inesperado. Después de ser México uno de los principales productores de petróleo de América, ahora resulta. Y si es el caso, procederemos a importar algún tipo de crudo. ¿Para qué quieres poner una plataforma petrolera en Garibaldi? ¿No ves que ahí hay mucho crudo? Al grado que el propio director de Pemex andaba distraído. Hemos tenido problemas de... ¡Ay, no pueden hablar! ¡Te traban! Y son los legisladores privistas los que se ponen bravos rumbo al paquete económico de México para el año que entra. Ahora piden que se bajen los impuestos. En especial la disminución del IVA, cuando menos del 16 al 15 por ciento y del 11 al 10 por ciento en la frontera. Le voy a decir nada menos ni nada más las tres desgracias que sufre el país. Mire usted la UBA, la EVA y el IVA. Y los que siguen agarrados del chongo son el cardenal de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez y el jefe de gobierno del DF Marcelo Ebrard. El juzgado segundo en materia civil le dio entrada a la demanda de Ebrard, quien fue acusado por el religioso de maesear a los ministros de la Suprema Corte para que autorizaran a matrimonios del mismo sexo a adoptar. Va a tener el señor Sandoval que demostrar lo que dijo. ¿Cómo quiere la soga? La quiero de esas que estén trenzadas con pruebas, con un juicio recto en el que demuestres que yo soy el que tú buscas. Como es evidente que no tiene tales pruebas, yo anticipo que este juicio en lo que va a concluir es que el señor se va a tener que disculpar públicamente. Claro que va a venir a pedirme perdón y va a saber cómo. Pero el cardenal con calma afirmó. No, yo no tengo nada que ver con este señor y no tengo nada que declarar y no tengo nada que echarle a la uva que sea del caldo gordo. ¿Le sacas, no? Y ante la insistencia. Que si me arrepiento, está bien, lo dicho está dicho. Porque siempre hace las cosas según su propia opinión. Va a necesitar mucha constancia porque es usted muy terquito y muy retardado en aprender las cosas. Total, el jefe de gobierno realizaba un recorrido por una exposición de la industria panificadora y encontró esto para que los viera bien el cardenal Sandoval Íñiguez. Agárame esto. Chale, estás más vulgar que todos los demás. Las mangas del chaleco y es el cantante Cristian Castro quien se subió a la máquina del tiempo y se desfasó por más de 200 años. La prensa le preguntó que quiénes eran sus héroes de la independencia y esto contestó. Al que más admiro es al gran Octavio Paz. ¡Qué burro eres! ¡Qué burro eres! Y lo peor. La gran de la Cruz, esta chica. Sí, no me lo supe mi comandante. El señor Juan Inés de la Cruz es la que más admiro. ¿Es usted un ignorante? ¿Usted es un alfabestia? ¿Eso no lo voy a permitir?